Orochimaru piensa revivir a Madara Uchiha, espera un momento Orochimaru, será necesario. Revivir a ese sujeto dijo Tobirama un poco indeciso, no te preocupes Tobirama Madara se. Arrepintió de todo al finalizar la cuarta guerra ninja respondió Hashirama, aún así no. Sabemos cómo va a reaccionar cuando lo revivan dijo Sarutobi un poco preocupado, si. Queremos ganar esta guerra ninja, necesitamos la ayuda de Madara Uchiha dijo Minato. Debemos revivirlo por alguna razón el sabio de los seis caminos desactivó su sello, no. Tenemos más opción que revivirlo dijo muy serio Naruto, lo reviviré aún así, todos saben. Que Madara Uchiha puede liberarse del erotense, aún así su ayuda es necesaria dijo. Orochimaru utilizando el zutsu del erotense reviviendo a Madara Uchiha, ese es el tal. Madara Uchiha dijo Delta sorprendida, es él, uno de los Uchihas más poderosos respondió. Kashin Koyi, son patéticos de nuevo utilizaron este yutsu, ahora veo que su querida paz. Terminó dijo Madara un poco enojado, es cierto lo que dices Madara, la paz que algún día. Encontré se ha acabado respondió Naruto muy serio, el tsukuyomi era paz real, si ustedes. No hubieran intervenido, nada de esto hubiera pasado dijo Madara Uchiha, el tsukuyomi. Solo era una paz falsa, la humanidad no podía vivir toda su vida en una mentira respondió. Hashirama, veo que también te revivieron Hashirama y a los demás hokages, aún así. Fácilmente me puedo liberar del erotense y destruir a todos dijo Madara muy serio, no te. Confundas Madara he entrenado mucho, ya no soy el chiquillo que algún día conociste dijo. Naruto, aún así no te será fácil derrotarme y tampoco merecen mi ayuda respondió Madara. Uchiha un poco enojado, fanáticos del anime y los videojuegos, dejen su buen like y griega. Suscríbanse para más contenido. Suscríbanse para más contenido.